Sí, nosotros hemos planteado para esta semana, para este sábado, creo a más tardar pocho el día martes, estaremos convocando el comité interno nuestro que tenemos como comité deportivo, es algo que nos va a impactar, tuve oportunidad de escuchar su interesante programa y tendremos que tomar algunas decisiones para mirar qué es lo más conveniente para el equipo, si pedir el aplazamiento o mirar qué otras alternativas tenemos nosotros, ya que la salida de estos jugadores para la convocatoria de la Sub-23 que va para China va a impactar de alguna manera al equipo y bueno, ustedes saben que no tenemos la super nómina ni la cantidad de jugadores preparados para afrontar los retos que siguen y espero una vez convocada la comisión informarles a ustedes a qué decisiones llegamos, informar qué nos puede aprobar la Di Mayor para que no nos llegue a impactar el hecho de ceder cuatro o cinco jugadores a la Sub-23. Sub-23